Como todos saben, el 10 de diciembre iniciamos una nueva gestión a cargo del Intendente Facundo Sola. Y bueno, de vuelta en el mismo cargo, tenemos la parte de tránsito, tenemos seguridad, tenemos bromatología, bueno, distinto. Y bueno, como vos decías, tenemos la incorporación de dos inspectores más que pasan al plantel, que ya teníamos dos, así que vamos a tener cuatro, tenemos cuatro, mejor dicho, para lo que es prevención. Lo que me refiero de prevención serían los controles que estamos haciendo habitualmente desde el 10 de diciembre en adelante, lo que es pedir la documentación reglamentaria de vehículos y bueno, y hacemos alcoholemia también, junto con la policía local, que nos colabora con el alcoholímetro hasta que podamos llegar a tener el nuestro. Claro, tenía entendido que hay un solo alcoholímetro en Relicó, que a veces se utiliza en el puesto caminero, a veces se van rotando, como quien dice. Exacto, en Relicó tenemos un solo alcoholímetro que lo tiene la comisaría local, lo usan en el puesto caminero y lo usamos nosotros también, nosotros con los efectivos policiales. ¿Y qué resultados dan los controles de alcoholemia? Los resultados, bueno, están a la vista, la gente se cuida bastante y los que se han secuestrado, no secuestrado, demorado, por alcoholímetro, porque le dio la alcoholemia, pagan una multa bastante importante. Entonces ahí es cuando nos tocan el bolsillo que nos acomodamos. Normalmente sabemos que ya es de vieja data el tema de la queja de las motos, de los caños de escape y también de la nocturnidad a veces con respecto a los escapes libres. Esto se ha podido controlar y con respecto también vemos que en un momento se había colapsado la cantidad de motos secuestradas que había. ¿Cómo vienen trabajándose en este sentido? ¿Se han encontrado muchos motos sin papeles? No, generalmente en los controles que estamos haciendo nosotros junto con policía, la documentación de las motos están. Están, van, las llevan encima que antes generalmente no se usaba, viste, que la dejé en mi casa o la tengo, la tengo, pero la tengo, qué sé yo, en tal lado. No, no, ahora el ciudadano anda... Han servido las campañas anteriores. Sí, 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 sirven las campañas, sí, sirven las campañas. Con relación a las motos secuestradas, tenemos bastante motos secuestradas, también estamos armando el tema de la compactación. Estamos armando el tema de la compactación, si no vamos a adherir a una ley para compactar, entonces todas esas motos que nunca fueron retiradas y que están para dar de baja legalmente, van a ser compactadas. Hace muchos años que, o sea, las motos que más tiempo de secuestro llevan, ¿hace cuánto que están aproximadamente? Y me atrevo a decir que yo dejé en el 2015 la gestión y había bastante motos, así que debe haber... Ah, sí, en algunas de esas. Debe haber algunas de esas del 2015 en adelante o del 2015 para atrás. No las he ido a acotejar a todas las que hay ahí, pero vi que hay un montón. Y con respecto al tema de la octubreidad, los fines de semana, ¿cómo se viene trabajando? Los fines de semana salimos nosotros, en conjunto también con la policía local, tenemos un apoyo muy importante de la policía local y estamos trabajando, estamos trabajando bien, estamos trabajando bien y, bueno, haciendo los controles que se deben hacer en lo que es la nocturnidad. ¿Qué recepción tiene la gente de los controles? ¿Buena? ¿Positiva? Para mí, conforme. Para mí, yo creo que la gente está esperando eso, está esperando que se controle, que se haga, porque... ¿Por qué digo positivo? ¿Por qué digo buena? Porque uno lo ve en el operativo. Cuando vos estás en el... que yo hago los operativos junto con mis inspectores y con la policía recibo buenas críticas de los ciudadanos, que uno lo para y le pide la documentación y te dicen muy bien, muy bien. O sea, como que te agradece... Hay buena recepción. De que vos estás haciendo tal operativo, tal... o en la nocturnidad, por ahí te encuentran a la noche y te comentan que bien, que... O sea, para mí es bueno. Bien. Algunas novedades, puede haber cambios, sumarse a la gente con materiales. Me decía, bueno, falta, en este caso, el alcoholímetro, que lo están pidiendo de la policía. ¿Se va a adquirir más material o...? Oye, sí, sí, el alcoholímetro que ya lo tenemos pedido. Nosotros tenemos el de la policía, de todos modos. Necesitamos y tenemos un problema de alcohol y llamamos y en los dos minutos tenemos el de la policía. Nosotros queríamos uno para nosotros. También tenemos que me prestan el decibelímetro por el tema de los ruidos molestos en la noche, lo que vos hacías mención de las motos, de los escapes. Bueno, eso lo conseguimos prestado hasta tanto tengamos el nuestro. Eso también se va a incorporar, el decibelímetro. Que todo eso suma para una buena prevención.